Fracción de un número. Empezamos por acá. Un séptimo. D es multiplicación y ahora el 84. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el de abajo. Conviene el 84 porque 84 entre 7 es división exacta, ¿verdad? 84 entre 7 resulta 12. Así que queda 1 por 12. Y 1 por 12 es 12. Ahí termina. Ahora, acá debajo la misma idea. Un octavo, D es multiplicación y ahora el 200. 200 entre 8. La división es exacta. Resulta 25. Entonces sería 1 por 25. 1 por 25 es 25 y ahí terminan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!